El agente y el padre de Erling Haaland son vistos en España, ya sea para negociar su traspaso tanto a Barcelona como Real Madrid, estos son todos los detalles. Además Sergio Ramos cae lesionado con la selección de España, peligra con Real Madrid y estos son todos los detalles sobre el capitán de Real Madrid. Además Son tiene un gran pretendiente, el gigante de Alemania va por este futbolista de Corea. Estas son las 6 noticias más importantes del día, repasando lo más relevante que haya pasado en las últimas 24 horas. Bueno amigos comencemos ya con toda la información. Esta mañana fueron vistos tanto el agente de Erling Haaland como su padre en Barcelona. Muy temprano por la mañana tuvieron una reunión con Joan Laporta. Ya se aseguraba que podría llegar a Barcelona y con esto se cerraban algunos rumores, pero rápidamente cambió todo ya que después de su reunión con Barcelona fueron directamente a la ciudad de Madrid a reunirse con el equipo merengue. Por lo que se dice están solamente tanteando las posibilidades viendo las ofertas para que de esta manera el noruego termine llegando a un gigante de Europa. El futuro del futbolista surcoreano Heung-Min Son peligra en las filas de Tottenham. Tiene todavía contrato con este cuadro hasta el año 2023, pero con los malos resultados que ha tenido el equipo ya estaría buscando nuevos horizontes. Nada más y nada menos un equipo que está muy interesado en él es el cuadro de Bayern de Múnich. Recordemos que Son ya jugó en la Bundesliga exactamente en Bayer Leverkusen y de esta manera es una de las grandes opciones para reforzar al equipo de los bávaros después de las malas temporadas que ha tenido Tottenham. Son es sin duda una luz en el equipo y podría terminar llegando a este cuadro. Se han confirmado ya las malas noticias para Real Madrid y para la selección de España. Sergio Ramos ha tenido que ser baja. Después de que pudo ver minutos en el partido en contra de Kosovo, pues después de las prácticas el futbolista cayó lesionado. Así lo ha dicho y lo ha confirmado. Estará de baja de dos a cuatro semanas, lo que significa que se perderá los partidos bastante importantes con Real Madrid contra Liverpool y también se podría perder el clásico en contra de FC Barcelona. Muy malas noticias, ha tenido una mala temporada el central debido a las lesiones. Sigue respondiendo bastante bien el huracán Harry Kane, máximo goleador de Inglaterra desde el punto penal y de esta manera lo hace en el partido de Polonia contra Inglaterra. El encuentro que ganaron con marcador 2x1, Kane metió uno de los tantos desde el punto penal y con esto llega ya a 10 goles marcados desde el punto penal con Inglaterra, superando la marca que tenían Frank Lampard y también Wayne Rooney. De esta manera continúa alzando la mano el delantero inglés de Tottenham, que sin duda es un gran referente para su selección y lo demuestra así. Se complican las cosas en FC Barcelona. Así lo ha dicho Joan Laporta durante una reunión que mantuvo el martes con su junta directiva. La realidad financiera del club Barcelona está bastante mal y es que estima unas pérdidas de hasta 350 millones de euros, algo que complicaría bastante la estadía de Lionel Messi, la renovación que tienen planeada, pero de esta manera lo ha confirmado, están muy grave en cuanto a números. Aún así el presidente ha confirmado que harán todo lo posible para que termine renovando, aunque les hace falta algunos números, pero de esta manera lo ha confirmado. Antoine Griezmann continúa haciendo historia en la selección de Francia y marcó uno de los tantos en contra de Bosnia, de hecho el único tanto del encuentro con el que le dio la victoria a la selección gala. Llega a nada más y nada menos que la excelente cantidad de 35 goles, de esta manera superando a David Trezeguet como el cuarto máximo goleador de la selección de Francia. Solo está por detrás de algunos futbolistas como Platini o también Oliver Giroud y el mítico Thierry Henry. De esta manera levanta la mano como el nuevo referente de la selección de Francia, marcando y llevándose los tres puntos. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras distintas redes Facebook, Twitter o YouTube para que te enteres sobre todo en el fútbol en nuestras distintas plataformas. Bueno amigos, de esta manera terminamos este vídeo, espero te haya gustado bastante. Si fue así recuerda apoyar dejando tu manita arriba, no te olvides que puedes suscribirte y muy importante activar la campanita de notificaciones. Bueno amigos, nos despedimos, cuídense mucho, nos vemos, hasta la próxima. Adiós.